Muchísimas gracias por orientarme, lo digo con mucha sinceridad, no tengo nada que ocultar. Esta tarde aprendí bastante sobre las grandes experiencias y sus reflexiones con esta aspiración del pueblo boliviano. Bueno, casualmente, economistas, expertos en comercio, militares, juristas, historiadores. Es parte del Estado plurinacional, una reunión inédita, una reunión histórica para el pueblo boliviano. Agradecerles nuevamente por su visita. Hemos participado de un encuentro muy positivo. De un encuentro muy positivo, todos nos hemos sentido, primero, que bien acogidos, y segundo, hemos podido, creo que con toda transparencia, percibir cuál es el sentimiento profundo del presidente de la República en relación a nuestra reivindicación marítima. Los cinco expresidentes conformarán un consejo consultivo para apoyar la estrategia que elaborará la dirección de reivindicación marítima. El vocero de los exmandatarios afirmó que la reunión calificada de histórica sirvió también para afianzar la democracia en Bolivia. Que la democracia boliviana ha dado un paso. Lo hacía notar, creo que era Carlos, que no había habido en que historiador un presidente que haya convocado a expresidentes de Bolivia en nuestra historia. Los expresidentes, tras reunirse con el jefe de Estado, no emitieron detalles de la reunión a fin de no perjudicar la demanda que será presentada ante tribunales internacionales. El mayor perfil bajo, dado que estamos hablando de cuestiones estratégicas del país y que hacen a la política más importante de Bolivia.